Bienvenides al ciclo de charlas el teatro comunitario en tiempos de COVID que estamos organizando junto con Lola Proaño y Clarisa Fernández y yo Camila Mercado. Bueno en esta octava edición vamos a estar charlando con Cristian Villarreal. Cristian es maestro de grado y profesor de teatro, tiene ya más de 30 años de trayectoria como teatrista y es director del grupo ALAS Teatro Comunitario. ALAS se conformó en 2006 y desarrolla su actividad artística en Ampliación Villajuanita y bueno con vecinos y vecinas de la zona y de todo Salta. El grupo trabaja para brindar oportunidades artísticas y sociales a los vecinos y vecinas que se acercan y para bueno poder brindarles la oportunidad de ejercer su derecho al arte y a la cultura. Bienvenido Cristian, un placer tenerte con nosotras. El placer es mío, es un honor estar acá en esta entrevista y bueno muy agradecido todo el grupo por la oportunidad. Hola Cristian, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Te queríamos preguntar que nos cuentes un poco cómo va su proyecto de la construcción de un espacio propio que sabemos que estaban en esta empresa antes de que comience la pandemia. ¿Nos puedes contar qué pasó con el proyecto? ¿Cómo están continuando? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo piensan seguir? Bien, nuestro proyecto del espacio está ahí. Estamos trabajando ahora con, nos dieron el premio, estamos esperando lo de puntos de cultura. Así que con eso vamos a hacer las barandas de la escalera y algunas ventanas. En este momento el salón está ya parado, digamos así, tiene el techo, las paredes, es un espacio de más o menos 14 metros por 9, donde van a entrar más o menos 100 personas y bueno, pero nos falta toda la cuestión interior, ¿no? Vamos a hacerle los baños correspondientes, el tema de la pintura, el revoque, todo lo que, y la parte eléctrica que va a ser fundamental para cuando tengamos actividades ahí en el salón. La idea es utilizar ese salón para hacer no solamente talleres, sino funciones y agregar todas las artes, digamos, que sean posibles, ¿no? O sea, la danza, la plástica, tratar de que también se pueda dar cine, todo lo que tenga que ver con lo cultural, tratar de hacerlo y desde ahí, ¿no? De producirlo desde ahí. Qué bueno, o sea que la pandemia no paró la construcción, Cristian. Ustedes siguen adelante. Sí, sí, nosotros estamos ahí todavía a full porque ya vamos encargando las ventanas y estuvimos averiguando precios, ¿viste? Todo el tema de... Pero bueno, contentos, ¿no? Porque vamos a tener por fin un lugar. A pesar de que a nosotros la calle nunca nos molestó, ¿no? Nosotros trabajamos en un pasaje acá en la villa, por ahí el problema era el frío que a veces llegaba a la época invernal y había personas que dejaban de venir, claro, por cuidarse, lógicamente. Así que... Pero la idea también es, a pesar de que tengamos el lugar, no olvidarnos de la calle, de la plaza, ¿no? O sea, tratar de que este espacio nos sirva para contenernos, pero también no olvidarnos que el lugar, el espacio libre tiene que ser también nuestro objetivo para trabajar. Cristian, y me surge la duda en relación con... Bueno, hola primero, porque nosotros no nos saludamos. Me surge la duda en relación con cómo consiguieron ese espacio, no sé si lo compraron, lo pudieron conseguir, se los donaron, como para saber cómo lo adquirieron. Te cuento. Nosotros... El grupo surgió acá en mi casa, ¿no? O sea, yo vivo acá en Ampliación Villajuanita, yo soy vecino de acá del barrio, y cuando... Perdón, vamos a decir que es Salta, ¿no? Salta Capital, claro, sí. Al sudeste de Salta Capital, ¿sí? Queda Ampliación Villajuanita. Y bueno, tuvimos un tiempo trabajando en otro lugar que nos habían prestado. ¿Qué sucedió en ese tiempo? La gente decía, la gente de nuestro barrio, nos preguntaba por qué ya no estábamos en la calle, porque decía que ya no se escuchan risas, no se escuchan los juegos, como que la gente del barrio extrañó. Y nosotros también perdimos esa identidad, digamos, durante esos dos años, digamos, ¿no? Entonces era muy importante tratar de hacerlo aquí al lugar, al espacio. Entonces empezamos a buscar terrenos para ver si alguien quería vender, y no había, digamos, todo ocupado, todo cubierto. Así que bueno, el grupo decidió, dice, y si vos te animás, dice a que la planta de arriba, o sea, de arriba de tu casa, hagamos el espacio. Y le digo, sí, obvio. Así que es toda, o sea, es mi casa abajo, y todo lo que ocupa mi casa abajo es lo que está construido arriba en el espacio. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar el tema del concurso del INT para grupos de teatro comunitario, dos años, todo eso fue destinado para ahí. O sea, que, digamos, la estructura está hecha gracias a ese premio del Instituto Nacional, y bueno, vamos avanzando. Ahora con puntos de cultura avanzamos un poquito más, y así vamos trabajando. Todavía nosotros no tenemos las escrituras acá en nuestra villa, digamos. Así que bueno, también eso está pendiente, porque tenemos que tener, esto fue un asentamiento realizado en el año 1996, y bueno, y toda la valleada de aquí necesita eso, ¿no? Y nosotros creo que a partir del Centro Cultural también podemos hacer que exigir y tratar de pedir, ¿no? A las autoridades que ya es hora, ya veintitantos años pasaron, veinticuatro me parece, que tiene el barrio y no tenemos todavía cosas esenciales, ¿no? Claro. Cristian, la última pregunta respecto del espacio. ¿Cómo piensan la diagramación del espacio interior? Porque no puede ser un teatro tradicional. Entonces me da curiosidad de cómo piensan diagramar lo interior. Sabés que tenemos, hay muchas ideas, y por ejemplo, la idea es que sea un espacio donde se puedan realizar actividades múltiples, donde se pueda correr todo, ¿no? Que sea como de que las tribunas están armadas, las desarmamos, las corremos y podemos tener el espacio. La técnica la queremos poner en nivel alto, o sea, arriba de algo para que no nos ocupe espacio abajo. La idea es tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio posible, pero tenemos que ser astutos con eso, ¿no? Traer a alguien que entienda y que también, sobre todo, le dé seguridad, ¿no? Porque viste que es muy importante que los espacios tengan el tema de la seguridad. Así que vamos a ver el espacio, a diagramarlo. Tiene ventanas amplias para que vean los cerros de Salta, así que cuando alguien venga a visitarnos, vean lo bonito que es Salta. Y también va a ser importante el espacio donde lo destinemos para el escenario, ¿no? Eso nos está complicando porque tiene que ser un espacio donde nosotros imaginamos que va a haber mucha gente a vernos, entonces tenemos que ponerlo en un lugar, nos parece que el medio del espacio podría ser la posibilidad, pero bueno, todo está todavía en análisis, lo estamos pensando, tenemos que llamar a alguien también que sea un especialista en eso para que nos pueda aconsejar qué es lo mejor, ¿no? Por ahí nosotros tenemos solamente pensado esto de las tribunas que se muevan, que se puedan correr o trasladar y después también el tema de los baños que tienen que también ser importante y como no puede faltar una cocinita, un cafecito, también tiene que estar pensado. Por ahí también decíamos en algún lugar tenerlo preparado para las visitas. En algún momento, qué sé yo, algún artista que quiera venir a Salta o algún grupo que quiera tener nosotros destinado a algún espacio para también darle la oportunidad de que vengan a Salta a realizar sus espectáculos. Es decir que queremos que el espacio sea para todos, ¿sí? Sí. Y Cristian, la última cosita. ¿Han pensado en pensar, han pensado en pensar, perdón por la redundancia, alguna forma de distribución de las tribunas o de las escaleritas donde se sienta la gente de manera que queden bastante integradas al espacio de la escena? Porque esa es la característica de la calle, ¿no? Y me imagino que ustedes tratan de no perder esa cercanía con el espectador. Sí, sí. Nosotros lo habíamos pensado como, ¿viste? Las tribunas de la cancha. Así, digamos, ¿no? Tratar de hacerlo, de solucionarlos de ese modo, digamos, con tubulares, creo que se llaman, ¿sí? Que son tribunas con madera y hierro. Tratar de solucionar. Igual nosotros, por ahí, los espectáculos, el manejo del espacio también, bueno, aprovecho para contarle. Por ejemplo, Asentamiento 360 se llama así porque el público va al medio de la escena. Entonces, ¿viste? Tiene que ser un espacio que lo podamos manejar y controlar nosotros para que, según la función que tengamos, acomodar el público, ¿no? Quizás por ahí ahora lo hacemos sentar en la calle, al público lo hacemos sentar. ¿Viste? Las propagandas políticas esas que cuelgan y que quedan ahí eternamente en los pilares de la luz. Bueno, nosotros después de las elecciones fuimos a sacar un montón de esas y esas las acondicionamos para que sean los asientos para la función en la calle, que sirvan para algo. Así que, bueno, esos son nuestros asientos ahora. Así que supongo que ya teniendo el espacio, se puede también acondicionar, no sé, almohadones, ¿no? Algo que también sea parte para las obras que hacemos, las distintas actividades. Porque Salamanca es otra cosa. Salamanca Tours ya es como más convencional, ¿no? Esto a la italiana, el público frente a los artistas y es otra disposición. Así que, bueno, de acuerdo al espectáculo hay que ir acomodándolo. Gracias. Buenísimo, Cristian. Bueno, hoy decías que estás siendo como el hospedador, vas a ser el hospedador, digamos, del grupo, básicamente, teniendo ahí la sala en tu casa. Así que, bueno, eso es una muestra de, digamos, de cómo los hacedores de teatro comunitario y las hacedoras se involucran con el proyecto, ¿no? Porque impresionante, ¿no? El hecho de que esté en tu casa y que hayas podido, digamos, acceder a eso, habla del compromiso y el involucramiento súper grande que tenés con el grupo. Y en función de eso, uno siempre piensa, ¿no? ¿Qué pasa con el teatro comunitario en estas ocasiones, ¿no? Porque el teatro comunitario, bueno, tiene esto, ¿no? El involucramiento del vecino, los ensayos, el verse, el tocarse, ¿no? El poder tomar un mate, compartir un momento. Todo ese lazo y todo ese vínculo que se genera entre los vecinos y las vecinas, en este contexto de pandemia está como en stand-by, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está haciendo el grupo Alas con esta situación? ¿Qué estrategias están teniendo para tratar de mantenerse en contacto? Si están utilizando herramientas tecnológicas, lo cual, bueno, casi podríamos afirmar que sí. Y qué ventajas y desventajas le ven a eso, ¿no? Porque claramente es otro tipo de vínculo que permite algunas cosas y otras no. Entonces, bueno, esa sería la pregunta de cómo están ahora desarrollando estrategias para mantenerse en contacto. Bien, sí, nosotros apenas empezó la pandemia, empezamos a proyectar, digamos, nosotros nos sabemos juntar los sábados de 19.30 a 21.30, aquí, bueno, en nuestra villa. Y el primer sábado que empezó todo, dijimos, algo tenemos que hacer, o sea, no podemos quedar sin. Así que armamos un vivo, que es un estilo, un programa, ponerle, de televisión, de juegos, pero nosotros esencialmente, más que actuación, nuestros talleres tienen que ver con muchos juegos. Entonces, digo, pasemos los juegos por Face, hicimos un vivo, y ese empezó ese sábado, y bueno, la gente se fue copando, se fue incorporando al vivo, y la verdad que ese es el principal canal, digamos, que tenemos de comunicación, fijo, ¿no? Después, internamente, el grupo trabaja por Zoom, por Whatsapp, con consignas, qué sé yo, estamos pensando en la nueva obra, y estamos recolectando información, esa es una de las tareas que había que hacer, estamos haciendo un radioteatro también, después armamos también esos juegos que se hacen, que uno le pasa, hace algo, y le pasa la posta al otro, y se van filmando, bueno. Y después también otra cuestión que nos parecía importante, es que se conozca el grupo, y que se conozca a los integrantes del grupo, así que tratamos de hacer, por ejemplo, entrevistas, las entrevistas saladas, con varios, o sea, con los niños, con todos los jóvenes, todos van como presentándose, para que la gente lo conozca, y también invitamos amigos a hablar de alas. Entonces, la idea es que no nos paremos, la idea es que tratemos de que nos sirva también para mirarnos, ¿no? Porque cuando uno escucha a alguien hablar de vos, es muy importante, digamos, lo que dice la otra persona, por más que tengas razón o no, digamos, te hace reflexionar, te hace pensar, y eso es importante para el grupo. Y bueno, y ahora estamos también en otra función, que eso nos ayuda, hay una fundación FUCAS, que nos mandó mercadería. Entonces, no solamente el vínculo es a través de lo virtual, sino que también tratamos de acercarle a los integrantes de alas, a los que más necesitan, algo de mercadería, algo de, ¿no? Porque es importante en este tiempo, digamos, que sepan que estamos, ¿sí? Y la verdad que fue importante, y bueno, me parece que no la tenemos que sufrir a la pandemia, la tenemos que, tenemos que sacarle el jugo, tenemos que hacer, producir cosas nuevas. Uy, a mí se me pasaron cosas, un libro, se me pasó una película por la cabeza, y digamos, me parece que esa tiene que ser la actitud, porque, bueno, es el momento que estamos pasando, y si nos quedamos pensando en aquello lindo que era, me parece que, porque el vínculo, digamos, va más allá del abrazo, ¿no? O sea, vos que si mandás un WhatsApp a una persona y le decís cómo estás, yo creo que ya esa persona, ¿no? Dice, mirá, tengo el apoyo, yo puedo pensar. Tenemos algunos integrantes también que hacen sus propios programas, ¿no? O sea, por fuera de alas. Es decir que la cosa es estar haciendo, nos parece el hacer muy importante. Así que, sí, eso hicimos. ¿Qué ventaja le veo? La ventaja es que te ven, tenemos alados de todos lados, había alados de Perú, de Colombia, alados de Córdoba, ¿no? La verdad que eso también, estábamos pensando que cuando volvamos a trabajar aquí, en el espacio, es filmarla, o sea, que sea en directo también y que la gente pueda participar, ¿no? O sea, porque nos gustó esto de que la gente que no era de alas del grupo, se prendan en los juegos. Otra cosa que hicimos también para trabajar con los compañeros de Córdoba, con los orilleros, hicimos también un especial ahí con ellos, un sábado, y después también este sábado con los villurqueros. Así que también, aparte de estar trabajando también con la red, un trabajo muy bueno que se está haciendo ahora, con todos, participan todos los grupos de la red, nos parecía importante, ¿no? Establecer vínculos con nuestros compañeros. Así que, sí, sí, trabajando mucho y contento. Cristian, yo tengo una curiosidad. ¿Qué es esto que mencionaste al comienzo de tu respuesta, de que están haciendo un programa al que le llaman Vivo o En Vivo? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, como te decía, sería como muy, a ver, sería como esos programas, ¿viste? Los programas de juegos, de entretenimiento que había. Yo cuando era chico, no sé, yo crecí con Feliz Domingo, crecí con Verugo Carámbula, me acuerdo que hacía un programa. Y bueno, a partir de ese formato creo que es, porque son juegos que yo doy consignas y la gente va respondiendo. Por ahí primero intentaba que la gente haga ejercicios que actúen, ¿no? Y no, la verdad que la gente no, me da timidez, que se vea a través de la cámara. Así que lo dejamos con juegos. Entonces damos consignas, descubrir el personaje del día, por ejemplo, jugar al mercadito, también con los yo sé, ¿no? Tratar de responder preguntas y respuestas, ¿no? Estas cuestiones. Y también hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con lo teatral, la dramaturgia, ¿viste los ejercicios de dramaturgia? Estos que a veces te sorprenden, ¿no? Hacemos una de un ejercicio de un libro que es muy buena, que vos abrís, vos empezás contando una historia, ¿no? No, qué sé yo, había una vez una niña que jugaba en el parque. Abrís el libro y la primera palabra que vos veas la tenés que incorporar a la historia. Entonces, cuando abrís, la palabra esa te lleva a otro lado y seguís contando la historia, abrís otra vez y otra palabra. Entonces esos ejercicios de dramaturgia hacen que la gente participe desde su casa y podamos seguir haciendo teatro en algún modo, ¿no? Porque hacer dramaturgia, escribir, me parece que hacer ejercicios de dramaturgia es hacer teatro también. Y acá también actúan, porque a ver, también, como nos podemos juntar hasta 10 personas aquí en Salta, vienen 4 o 5 personas cada sábado y también actúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, no sé, hacen una improvisación y el público tiene que completar alguna consigna con esa actuación. Entonces, no se pierde lo actoral. Y estamos tratando de que se vayan conociendo también a los alados, así que un sábado viene uno, el sábado viene otro. El otro día vinieron las niñas y los niños, y la verdad que se pusieron el programa así, y ellos, yo decía, ¿cómo irán a reaccionar? Porque, qué sé yo, la cámara y todo, pero no, ellos manejan mejor la cámara que nosotros y entienden muy bien lo virtual. Así que fue muy lindo trabajar ese sábado con ellos. O sea que, en ese sentido, vos, digamos, ¿te parece que se puede, de alguna manera, seguir haciendo actividades artísticas o teatro, digamos, a través de la virtualidad? ¿De alguna forma es posible, digamos, para vos? Más que teatro, es jugar. O sea, yo concibo el teatro como un juego. Sé que para que sea teatro tiene que tener ciertas condiciones, pero me parece que en esta época no tenemos que perder el juego y las ganas de jugar. ¿Para qué? Para cuando volvamos a actuar, estemos como entrenados, ¿no? Porque para mí la principal actividad y el entrenamiento que tiene que tener el actor y también el vecino actor es el juego. O sea, y más que, viste, en el juego uno trabaja también los vínculos, trabaja también las reacciones que tiene con la otra persona y eso te ayuda después en la actuación. Así que, siendo positivo, yo digo que el juego no se debe perder. O sea, tenemos que seguir jugando siempre, digamos. Y lo actoral, tratar de buscarle la vuelta. O sea, teatro no es teatro, me parece. Nunca va a ser teatro. El teatro lo hacemos en vivo, junto con la gente. Y más nosotros, que nos gusta hacer un teatro especial para la gente del barrio y de las villas, ¿no? O sea, nosotros vamos a espacios no convencionales. O sea, qué sé yo, la última función la hicimos acá en un barrio que se llama Floresta, arriba del sello. Y la verdad que fue hermoso. Entonces, nuestro público y nuestras funciones tienen como un convivio especial también, porque hay gente que nunca vio teatro y por ahí, no sé, una abuelita que no vio teatro y la llevan a que vea el espectáculo, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar eso, que teatro no es, pero bueno, el juego no lo perdamos. Sí, Cristian. Esta afirmación tuya de teatro no es, a mí me trae a la memoria episodios que quizá nos hacen pensar más antes de decir teatro no es. Mira, la primera vez que yo hablé de teatro comunitario en un contexto de un congreso de teatro latinoamericano en los Estados Unidos, cuando yo hablaba de teatro comunitario, primero casi no había gente escuchando, me habían puesto a las nueve de la mañana, y en segundo lugar había dos personas escuchando, y una de las dos al final el único comentario que hizo. Pero eso no es teatro, eso es un fenómeno para teatrar. Entonces, ¿qué entendemos por teatro? Eso también es bastante relativo, ¿no? Y también la noción de teatro ha ido cambiando. El teatro que hacemos hoy no es el teatro que se hacía en Grecia, no es el teatro que se hacía en el Renacimiento. O sea, no es posible pensar más bien en un modo distinto de hacer teatro que va a sumar a las otras formas que teníamos de hacer teatro. Bueno, ¿qué piensas de esto? Sí, puede ser, puede ser que sea una evolución también, ¿no? Pero creo que al ser a partir de tener la pantalla de por medio, ahí se me dificulta, digamos, ¿no? Por ahí como actor quizás tengo esta cuestión de que el público tiene que estar ahí, ¿no? Y más con el teatro comunitario, imagínate, somos como más de 20, 25, 30 personas, por ahí se complica eso, digamos. Lo virtual va a ser como difícil, pero yo siempre soy positivo y creo que sí, se lo podría siempre replantear. Hagamos de cuenta, ¿no? Que esto no termina más, ¿no? La pandemia continúa por vida. Lo vamos a tener que repensar, digamos. O sea, nada tiene que ser así como determinante, ¿no? Y me parece que va a haber caminos diferentes. Así como nosotros agarramos el juego como primera medida, vamos a empezar también a pensar en otras posibilidades, de otras formas, ¿sí? Que el teatro evolucione de alguna manera. O sea, pero me resulta difícil, me resulta como, ¿no? Es como que uno, actor, creo que es algo intuitivo, digamos, que uno dice, no, este no es este, a través de eso. Es como vos decís, no lo pensás tanto, sino es una reacción del actor así como natural y decir, no, no, teatro es el público, las luces, la sala o la calle y la risa que escuchás, el perro que se te cruza. Nosotros en el teatro comunitario tenemos todas estas cuestiones que la calle te brinda, ¿no? Que pasa, acá en Salta pasa el machao, en medio de la función y tenés que ponerlo en la función también para que no se pare todo y tenés que ver cómo haces para que pase largo o se quede a ver ahí calladito y no te interfira mucho. Pero, ¿me entiendes? Eso en lo virtual no pasa y nosotros lo extrañamos. Sí, creo que en el teatro comunitario es muy difícil, ¿no? Quizá en otro tipo de teatro no es tan complicado, pero en el teatro comunitario es casi imposible. Sí, los cuerpos son fundamentales, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Y además, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una obra, bueno, hacíamos una obra de Cuervo Castro, un chileno, la adaptamos a estilo argentino, no es teatro comunitario, teatro convencional y son tres personajes. Podría funcionar a través de lo virtual, digamos, ¿no? Pero, no me imagino Salamanca Tour virtual, me parece que sería un trabajo muy, muy alto. Cristian, te hago una consulta. Hoy hablabas de las ventajas, de algunas ventajas que uno puede sacar, digamos, de esta cuestión de la tecnología, como por ejemplo, el hecho de grabar las funciones, ¿no? Decís, bueno, nos damos cuenta de que está bueno poder grabar las funciones, que es algo que se empezó a hacer ahora, o sea, que se empezaron a hacer funciones grabadas, que uno dice, bueno, las puede ver un montón de gente, ¿no? Entonces, está bueno, aunque se empiecen a hacer en vivo, en algún momento en el espacio público, grabarlas y subirlas y que las dé a otras personas. Bueno, eso sería como, bueno, una herramienta, un insumo, una estrategia que nos deja este contexto que suma, digamos, para cuando se vuelva en algún momento a la normalidad. Entonces, si uno piensa en las desventajas de la cuestión tecnológica, concretamente, ¿han tenido algún problema en el acceso, en la posibilidad de conectarse, digo, en función de las posibilidades que tienen los integrantes y las integrantes del grupo? ¿O lo han podido sortear con facilidad? Esto de, bueno, tengo a mano una computadora, un teléfono, ¿o ha sido un problema? ¿O cómo lo han manejado? ¿Sabés que creo que todas las familias tienen un celular, ¿no? Siempre, y tienen como conexión. Lo que sí, el problema es que por ahí se junta con otras actividades, ¿no? O sea, qué sé yo, vos tenés un celular en casa, pero por la tarea que tiene que hacer del colegio, de la escuela, no lo puede compartir y en ese horario no puede entrar. Digamos, el único inconveniente que pasó fue ese, digamos, ¿no? El compartir la computadora o el celular que tenía. Igual, si te digo que todo el mundo se conectó en todas las actividades, también te estaría mintiendo. O sea, hubo gente que de repente estuvo en el Zoom, pero no estuvo en el vivo, o se conecta al vivo solamente y después, ¿no? Es decir, por ahí los tiempos y la actividad de cada familia también hace que no sean siempre los mismos los que participan de las actividades. Sí están los fanáticos al lado así, seis, siete, que ellos se prenden en todas y están en todas, pero después los otros integrantes por ahí participan de una cosa, de otra, lo que sí siempre tratamos de invitarlos a que participen, ¿no? Ahora, hicimos, ayer terminamos de grabar un radioteatro y participaron siete, ¿sí? Entonces, ves, como que de cada actividad vamos haciendo que participen siete, después seis, después siete y como pueden venir para acá, todavía, o sea, hasta diez personas a veces no podemos juntarnos, hacemos que de repente había unas nenas acá a la vuelta que ellas sí no tenían, no tienen celular, no tienen computadora y bueno, les decíamos que se vengan para acá, volvían a la vuelta y participen del vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mellis se venían y yo voy cuando paso por, siempre cuando paso por ir por su calle me dice, profe, hay taller, me dicen, no, ellas tienen nueve años me parece que tienen y también lo ven al, pensándolo ahora, mirá, ¿no? Digo, ellas cómo ven que lo que hicimos virtual también es taller, ¿no? o sea, es como que ellas no no se alejaron, digamos, dijeron es algo diferente a lo que hacíamos cuando jugábamos en la calle, entonces, está bueno, digamos, que ellos tengan ese concepto, ¿no? Sí, totalmente, y esto que decías también, como de, eso de mantener el entrenamiento, ¿no? como que si por ahí paramos un poco volvemos a esa estructura con la que vamos siendo formados y formadas a ver nuestras vidas de, no, los adultos, las adultas no juegan, no imaginan, y eso hay que mantenerlo entrenado, sin duda. Y te hago una pregunta, bueno, pensando, o sea, sin tomar tu hipótesis de que quizás no volvamos a hacer teatro, imaginando que sí, ¿cómo estás pensando o están imaginando o charlando, digamos, de cómo podría volver a ser, actuar, por ejemplo, en el espacio público, en la calle, que aparte es un espacio que ustedes han habitado bastante, ¿tenés como alguna hipótesis? Yo, así como te decía que esto no pasaría, digamos, ya que digo, hay que prepararse, si no pasa, nos preparamos, pero somos muy positivos, yo creo que cuando aparezca la vacuna, me parece que vamos a poder salir a a los barrios, a las villas, nosotros acá en Salta no tenemos el problema de que tienen nuestros compas de Buenos Aires que por ejemplo tienen una plaza y tienen que compartir con un montón de artistas o ferias y cosas, acá en Salta es más tranqui, por ahí los lugares donde nosotros vamos no va otra gente, entonces ir a esos lugares a condicionar y ver las condiciones, nos parece que nos va a resultar fácil, porque imagínate vamos a una cancha de fútbol y no te imagines la cancha esa que es cerrada, son canchas abiertas que son como los potreros que le llamamos aquí y ahí armamos nuestra función, ahí el público puede estar muy bien distribuido y nosotros también en el espacio, ¿no? Entonces creo que eso sí, estamos esperando que se den las condiciones y estemos seguros para cuidar a los vecinos y a las vecinas, porque por ahí alguien me dice ¿cuándo volvemos el sábado? ¿volvemos el sábado? No, yo digo que vamos a volver cuando podamos volver a juntarnos, porque si no es un riesgo y no, yo creo que también el teatro comunitario tiene que cuidarse, ¿no? O sea, cuidarse a los vecinos, tiene que cuidarlo a sus integrantes, así que yo esperando que aparezca esa vacuna y yo creo que esa es la solución y de ahí, como te digo, no va a ser muy difícil para nosotros, me parece que lo vamos a poder solucionar de ese modo. Cristian, andan dando vueltas que se han ofrecido desde las instituciones estatales y municipales, ayudas de todo tipo. En el caso del grupo tuyo, del grupo de ustedes, ¿han sido ustedes apoyados por alguna política pública por esta emergencia cultural? En este, bueno, como les comentaba al principio, tuvimos el premio de puntos de cultura, que, bueno, eso, estamos, contamos con eso, todavía no llegó, pero bueno, está a punto, me parece, y después también, a partir de la gestión del representante del Instituto Nacional de Teatro, que consiguió, a través del plan Podestá, funciones como adelantadas, nosotros ahora tenemos que dar una función al Instituto Nacional de Teatro, cuando todo esté en la normalidad, entre comillas, que esas fueron las dos, los dos apoyos que tuvimos desde el Estado, digamos, en esta época, y después, como te decía, bueno, de los premios que tuvimos con el INOT, pero eso fue el año pasado, ya, a partir de, sí, con esto fue el plan Podestá, y esto de la función, y después, no, después a nivel municipal, a nivel provincial, está como difícil, siempre está difícil, una vez ganamos la fiesta provincial de teatro, y me acuerdo que, claro, nosotros éramos como 45 en ese momento, teníamos que viajar a Tucumán, y recibimos ayuda, me acuerdo, del gobierno de Tucumán, y no de Salta, ni de la MUNI, porque teníamos que ir a representar a Salta, y no conseguimos el apoyo, por ahí, es difícil acá en Salta, funciona mucho el amigo de, digamos, ¿no? O sea, entonces, por ahí, se complica eso, no hay como, políticas públicas claras, y es más, o sea, la cultura es como, es como, a ver, muy, ay, ¿cómo te diría?, hay muchas diferencias, ¿no?, de clases, entonces, por ahí, se tiene, acá en el gobierno de la provincia, una gran orquesta, a nivel internacional, pero no se tiene un grupo de teatro, o no se destina a fondos para teatro, ¿no?, o sea, como que, elitista, o sea, Salta es muy conservadora, entonces, se mantiene de esa forma, y esa es nuestra lucha, o sea, nuestra lucha es tratar de brindar, como decía al principio Camila, las oportunidades a las personas que no la tienen, en la villa, nunca vamos a pensar que vamos a hacer teatro, si no fuese porque los chicos de aquí del barrio me dijeron, ¿no puedes hacer teatro acá en la villa con nosotros? y ahí me cambió la vida a mí también, entonces, me parece que ese derecho, no, en Salta se complica, pero bueno, hay que ejercerlo, hay que tomar cartas y hacerlo, ¿no?, nosotros estamos tratando de hacer el camino, y pensando que el arte, también, el arte comunitario sobre todo, ¿no?, tiene que brindar oportunidades artísticas, qué sé yo, actuar, ir a teatros, ver obras, conocer personalidades del arte, de la cultura, ir a talleres, ir a hacer, no sé, ir a ponerle encuentros en otros lugares, y después están las oportunidades que tienen que ver con lo social, nosotros decimos que nuestro trabajo produce en esas dos cosas, y lo social, ¿qué? no sé, fiestas, familiares, la gente de la villa, por ejemplo, los niños y las niñas, por ejemplo, casi no participaban de fiestas, ¿no?, ¿por qué? porque el papá iba a un, no sé, lo invitaban el día el trabajador a él solo, y con suerte iba la esposa, entonces, nosotros pensamos que esas actividades que parecen común para otra persona, en nuestro lugar, no eran comunes para los chicos y las chicas de aquella época, entonces, por ejemplo, tenemos paseos, tenemos picnic, tenemos cierres con cenas, donde se visten de galas, así todo, y van, ¿no?, con ropa más bonita, y tenemos diferentes actividades que le hacen bien a la persona, le mejoran la calidad de vida, una vez, me acuerdo, veníamos de La Rioja y teníamos una profesora de canto, la Marina, y ella venía preocupada porque no había puesto un peso, ¿no?, en el, para, para ella, dice, no, yo no puse nada de plata, pero ya conseguimos nosotros, ya está todo organizado, le digo, así que no te preocupes, ya vas a entender, le digo, por qué, y llegamos a Tucumán, me acuerdo, el colectivo, y pedimos comida, ¿no?, ahí en un restaurante, todos se pueden a comer, qué sé yo, y me dice, Cristian, yo no te di nada de plata, no, esto es porque los chicos tienen que tener la oportunidad, esto está todo pensado, le digo, porque los chicos tienen que tener la oportunidad de poder ir a un restaurante, no la tienen cuando estamos allá, y en lo que estábamos hablando, los chicos estaban levantando la mesa, o sea, estaban agarrando los platos y los ponían todos así bien acomodaditos para que el mozo se los lleve, entonces, no chicos, no se tiene allá, entonces, ¿me entendés? hay oportunidades, hay acontecimientos que nosotros los tenemos que generar para que podamos acortar esas diferencias y darles oportunidad y mejorar la calidad de vida, para nosotros es muy importante lo social, o sea, sabemos que el que entra al teatro, al teatro comunitario, tiene que fortalecer su autoestima, tiene que tratar de que le sirva para su vida cotidiana, los alados, por ejemplo, son muy buenos alumnos, o sea, una, porque los padres también son exigentes y le dicen, si no estudiás, no vas a alas, entonces, esa es una condición que a veces los padres ponen y me parece bien porque si tienen que, pero yo a veces me enojo, le digo, pero tienen que cortarle la televisión, cortenle otra cosa que sea, no sé, pero alas no le corten, pero genera, el hacer teatro genera en uno un protagonismo, digamos, uno pasa a ser más desinhibido, más suelto, y le empieza a servir en su vida cotidiana, entonces, todo eso nosotros tratamos de que se haga, ya tenemos una profe de danza, imagínate, una de nuestras niñas eligió el arte y ahora es profesora de danza, tenemos un profesor de teatro, Gabriel, que conocieron recién, profesor de teatro de acá, de nuestra villa, entonces, nuestros logros van más allá de lo meramente artístico, así que, bueno, ojalá que podamos seguir este camino, yo digo que alas ahora es un volcán que tira humo y que en algún momento tiene que empezar a largar todo su calor y espero verlo yo. Bueno, Cristian, antes de hacer el cierre, quería hacerte una última preguntita que me quedé pensando en esto de las ayudas que pudieron gestionar en el Estado, quería preguntarte cómo se organizan para conseguir esas ayudas a nivel interno, si tienen algún grupo o alguien que se destine específicamente a gestionar esas cosas porque sabemos que no es fácil, sabemos que implica un conocimiento técnico, que implica mucho tiempo, dedicación, digo, cómo han hecho ustedes o cómo se han organizado si tienen alguien especial para eso, porque en general es un tema que por ahí no se habla tanto en los grupos de teatro comunitario, pero en realidad la mayoría aplica, digamos, a subsidios o ayudas económicas y no se difunde mucho el cómo o qué estrategias están buenas para que eso se haga, siendo tan necesario para los grupos poder acceder a esas ayudas, ¿no? Bien, muy muy importante esa pregunta porque, mira, nosotros desde el 2006 y ponele hasta el 2016 eran la mayoría niños y niñas los que formaban parte del grupo, toda esa época que yo estaba a cargo con Sonia, mi señora y por ahí los padres nos apoyaban, pero yo sentía que no sentíamos esa necesidad de tener ingresos económicos, íbamos a jugar al living de mi casa, ¿no? Y después el grupo creció y empezó a tener la necesidad por el tema de los viajes, por el tema de todas las actividades que tenemos aquí. Así que también crecieron los niños y niñas de aquella época, ahora ya son jóvenes y como te decía, son personas que tratan de aprender siempre y estar viendo cómo se hace una cosa, cómo se hace otra, ellos resuelven todo, digamos. Y es decir que estamos también en este momento en un aprendizaje con el tema de gestión permanente. Entonces ahora sí te diré hace cuatro o cinco años que estamos trabajando con la gestión, armando proyectos, tratando de ser formales en nuestros pedidos, aunque nos está faltando algo muy importante que es la personalidad jurídica, que eso lo vamos a empezar a hacer ahora, porque también me parecía sacar una personalidad jurídica para yo y el juego con los chicos no tenía mucho sentido, en cambio ahora es algo que tiene que ver con un trabajo ya de muchos años y que uno sabe que va a tener digamos un futuro, entonces ahora sí tiene relevancia que podamos sacar la personalidad jurídica, tenemos que hacerlo, pero destinamos a algunos integrantes, entre ellos Romina Villarreal, mi hija, hace unos proyectos, yo me da, hice los proyectos de puntos de cultura como dos, tres oportunidades y no salí, ella lo preparó y salió, es decir, vienen con aires nuevos, Gabriel también está siempre permanente y con todo lo que hay que apoyar y todos los videos y todas las cuestiones que hay que presentar, tenemos que generar equipos, como vos decís, para que se especialicen en eso, ¿no? que traten de profundizar el tema gestión, porque sí, es importante, yo le decía, hemos perdido mucha plata, le decía yo, porque nunca nos presentamos en nada, digamos, entonces, la verdad que creo que ahora ya yo traté de no, o sea, mi trabajo es otro, yo trabajo en la escuela de profesor de teatro, pero yo creo que el que se vayan quedando a cargo, digamos, de los trabajos aquí en Alas, ahora también tienen que tener ellos su ingreso económico, no tienen que cometer, creo, el error mío de decir, no, yo lo hago por vocación, a mí me encanta, también me lleno el alma y qué sé yo, me parece que ellos a partir de eso también tienen que tratar de encaminar su vida y de poder vivir haciendo las cosas que hacemos, o sea, que es algo muy lindo y algo muy importante para toda Salta y para, bueno, para nuestro gallo fundamentalmente, así que sí, estamos en pleno aprendizaje de la gestión. Bueno, Cristian, ha sido un placer, muchísimas gracias por participar de este ciclo, la verdad que es muy interesante siempre conocer cómo es la realidad de los grupos de otras provincias y provincias tan lejanas a la siempre central provincia de Buenos Aires, así que, bueno, fue un gustazo, te agradecemos muchísimo y además aprovechamos este espacio, siempre ofrecemos este espacio a los grupos para, si quieren, dar alguna vía de comunicación con ustedes o si hay alguna vía de colaboración, hay grupos que quizás tienen algunas estrategias para solicitar colaboración a las personas o simplemente qué es lo que se necesita en el grupo o qué es lo que les gustaría o si querés decir algo de cierre, digamos. Bueno, nosotros en el FACE, somos muy del FACE, así que alas Teatro Comunitario o el mío, Cristian Rodrigo Villarreal, estamos conectados permanentemente y, qué sé yo, no sé, el tema de solicitar si alguien tiene una ventana, una puerta que le sobre, alguna, si ya la puede mandar, podría ser, ¿no? Porque no es necesariamente que sea nuevo lo que le tengamos que poner al espacio, así que me parece que estaría bueno o de repente alguien justo hoy está sacando una puerta que ya no le sirve o no sé, algo, de cambiar algo, también podría ser útil, así que, pero, muy agradecido y yo muy contento de poder estar porque nosotros acá en Salta siempre queremos contar qué hacemos y esta es una linda oportunidad y le agradecemos el haberse conectado. Muchas gracias a vos y te mandamos un abrazo súper grande. Gracias, Cristiana, ha sido muy linda, muy lindo lo que nos has contado, además, muy emotivo, ¿no? Me has emocionado varias veces, así que mil gracias. Ay, yo estoy emocionado de conocerla a Lola, ya la conocí a Cami, a Caliza, estoy contento de conocerla a Lola y ya saben, cuando quieran pueden venir a Salta. Muchas gracias. Vamos a anotarlo, lo vamos a anotar. Sí, de una, ya saben. Gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego, un abrazo grande. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video